Bienvenidos a la sección de Mix 1, 2, 3 Sentimiento, lorito Sentimiento Cada vez que yo llegué de maldad Cada vez que tú por mí te desvelabas Cada lágrima en tu corazón Cada boca que besé y me daba tuya Cada historia que te dije que era absurda La maldigo hoy mi amor Me arrepiento mil veces por causarte este dolor Como hombre reconozco que fui mal y fue mi error Pero ahora estoy perdido, no sé cómo sobrevivo Y qué hacer para ganarme tu perdón Me duele la cabeza de llorarte tanto Me duele cada hueso de extrañarte así Yo sé que fue mi culpa, sé que te he fallado Pero no tengo vida desde que me fui Me duele la cabeza de pensar que brotes Por rabia a la basura todo nuestro amor Insúrtame, maltrátame como tú quieras Ven, dime lo que sea Menos que te perdí Casi loco porque llega el día Es como un año esta noche fría Es más negra y me sabe amar No había visto una noche tan larga Es la primera noche que sin ella vivo Y no sé dónde se habrá metido Busco las piezas que ocasionaron este fallo Diferentes Mi amor no las halló Desesperado Cierro mis ojos Y extiendo mi mano A ver si me toma El filo de un milagro Y olvidado Y olvidado Y olvidado Entre la espuma De esta madrugada No sé dónde buscar Dónde gritarle a Dios Mi llamada Te perdí por no saber querer Por mis errores no reconocer En todo quise tener la razón Te hice daño y ni cuenta me di Ahora que estoy en esta soledad Te extraño tanto comienzo a sentir Que no es lo mismo la vida sin ti Ahora entiendo lo que yo perdí Perdóname Acepto mis errores Yo me equivoqué Ahora me doy cuenta que siempre te amé Perdóname 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 Dejé que te marcharas Fue una estupidez Por mi maldito orgullo todo lo aduiné Perdóname 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 Dame de tu amor Que lo necesito No puedo vivir Así tan solito Yo quiero solo contigo Andar los caminos del amor Yo quiero solo contigo Andar los caminos del amor Eres tan bonita Déjame mirarte Tengo la ilusión De por siempre amarte Yo quiero solo contigo Andar los caminos del amor Yo quiero solo contigo Andar los caminos del amor Remix exclusivo Y ya me contaron Que te complejas de tu imagen Y mira el espejo Que linda eres sin maquillaje Y si eres gorda o flaca Todo eso no me importa a mi Y tampoco soy perfecto Solo sé que yo te quiero Así Y el corazón No tiene cara Y te prometo Que lo nuestro Nunca va a terminar Y el amor Vive en el alma Ni con un deseo Sabes que nada de ti La cambia Prende una vela Rezale a Dios Y dale gracias Que tenemos ese lindo corazón Prende una vela Pide perdón Y por creer Que tú eres fea Te dedico a esta canción Si eres gorda o flaca Todo eso no me importa a mi Y tampoco soy perfecto Solo sé que yo te quiero Así Oh, 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 oh Ladies Ya, I know You know Son locuras que rondan mi mente Cuando pienso en ti Fantasías que me excitan En verdad me hacen sentir Me imagino a tu lado Y sería un milagro Hoy te confieso amor Y estar sin ti no me aguanto Te miro y te juro No siento control en mi Amor Solo tú Es la que así me hace sentir Mira como me siento Y como me expreso Hablando de tu amor Tú Ay, tú me tienes loco Por amarte Tú Ay, tú me tienes loco Por abrazarte Tú Ay, tú me tienes Con unos deseos No aguanto estar sin ti Ay, tú me tienes loco Por besarte Tú Ay, tú me tienes loco Por saciarte Tú Ay, tú me tienes loco Por agarrarte No aguanto estar sin ti No te miento Lo siento No aguanto Estar sin ti Estar sin ti Amor Mi amor No tienes loco Ya, tú me tienes loco Y ya, tú me tienes loco Y ya, tú me tienes loco Que te adoraría Te comencé a querer Sin saber si tú a mí me querías Te volví como un loco Como si fueras la única que existirías Y aunque sé Y aunque sé Que eres una niña Que no podemos ser tres todavía Y aunque sé Que me preguntaste Y adentro de ti no querías No querías Te comencé a querer Sin saber si tú a mí me querías Me volví como un loco Como si fueras la única que existirías O éxitos J.C.D.J. La magia en las mezclas